Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más La banda El Recodo presentó su más reciente sencillo, titulado Homenaje a un Príncipe. Al respecto, su vocalista Giovanni Mondragón nos comentó. Es un homenaje que ya estaba hecho aquí con los amigos de la banda El Recodo. De verdad, les agradecemos que nos den la oportunidad, Poncho, Joel, ahí en la oficina, de volverlo a regrabar y sobre todo meterle nuestro estilo, nuestra frescura y sobre todo traerles algo nuevo. Porque al final de cuentas ya estaba grabado con otros cantantes y para nosotros cantar las canciones de él es una maravilla. Estamos bien contentos. Giovanni confesó estar satisfecho con el trabajo que se realizó durante la filmación del videoclip musical, deseando que sea del agrado de su público. De verdad, estamos muy contentos de que nos hayan dado esta oportunidad y sobre todo de este gran homenaje que ya le había hecho en vida la banda El Recodo, traerlo otra vez aquí a la actualidad. Para nosotros ha sido lo mejor que nos ha pasado. Por último, Poncho Lizárraga comentó que esta es la segunda ocasión que graban dicho tema, asegurando que el maestro José José en su momento tuvo la oportunidad de poderlo escuchar. Fue en el 99. Nosotros siempre hemos sido una agrupación muy respetuosa, entonces cuando tratamos de hacer algún homenaje siempre nos gusta pedir... ¿La autorización? La autorización, ¿no? El sí, ¿no? Lo hicimos también con el maestro Vicente Fernández en su momento. Juan Gabriel. Con el maestro Juan Gabriel y desde luego que lo hicimos también con el maestro José José, ¿no? Y bueno, él estaba encantado de que le pudiéramos hacer esto y cuando lo escuchó el tema ya terminado, o los temas porque son de cuatro canciones, él quedó muy satisfecho por esto, porque no se había hecho ningún reconocimiento en nuestro género al maestro José José, ¿no? Entonces éramos la primera agrupación de banda que estaba tomando para bien hacer este reconocimiento, como deben ser las cosas en vida. Con imágenes de Erick Pérez e información de Quique Navarro, La Cuchara.